Lo pasado pisado quedó, ya no queda nada de tu amor Para ti, mi amor Para ti, mi amor Sigue tu camino, suerte para ti, amorcito Sigue, sigue tu camino, suerte para ti, amorcito Que aquí hoy brindaré junto con mis amigos Por la dicha de volver a ser libre hay otra vez Que aquí hoy brindaré junto con mis amigos Por la dicha de volver a ser libre hay otra vez Lo pasado pisado quedó, ya no queda nada de tu amor Todo recuerdo ya se murió, solo te deseo lo mejor Lo pasado pisado quedó, ya no queda nada de tu amor Todo recuerdo ya se murió, solo te deseo lo mejor Lo pasado pisado quedó Oh, 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 oh ¡Coya y para ti! Sigue, sigue tu camino, suerte para ti, amorcito Sigue, sigue tu camino, suerte para ti, amorcito Que aquí hoy brindaré, junto con mis amigos Por la dicha de volver a ser libre, ¡ay, otra vez! Que aquí hoy brindaré, junto con mis amigos Por la dicha de volver a ser libre, ¡ay, otra vez! Lo pasado pisado quedó, ya no queda nada de tu amor Todo recuerdo ya se murió, solo te deseo lo mejor Lo pasado pisado quedó, ya no queda nada de tu amor Todo recuerdo ya se murió, solo te deseo lo mejor Sin sufrir, sin llorar ¡Hey! 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 Ha, 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 ha! ¡Gracias por ver el video!